Música Artemio Gómez Cruz, presidente municipal de Almoloya de Alquiciras, encabezó la entrega de mobiliario y material de mantenimiento para escuelas federalizadas de la región 6 Ixtapan de la Sal, en compañía de Gerardo Monroy Serrano, director general del IMEVIS, el diputado local Ariel Vallejo Tinoco y Jorge Franco Bernal, representante de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Apoyo a que, como destacara el alcalde, impulse el trabajo que realiza la administración a favor del ámbito educativo. Aquí en Almoloya de Alquiciras hemos enfocado muy fuerte en el tema educativo, hemos realizado, les decía, obras tanto de mantenimiento, tanto obras nuevas. Precisamente esta escuela fue beneficiada con el programa Escuela Siempre Limpia, donde la pintamos, rehabilitamos sus sanitarios, podamos el pasto, impermeabilizamos, y creo que de esa forma le damos un giro a estas instituciones. Es gracias al gobierno del Estado de México, que como expresara Artemio Gómez Cruz, se apoyan a las escuelas federalizadas de la región 6. Que este material que hoy reciben de parte de nuestro gobernador, sea de muy buena utilidad para todos ustedes y para los alumnos que se van a beneficiar. 38 millones de pesos, es como indicar el representante de CIEM, es la cantidad que en el Estado de México el gobernador de la educación, Herubiel Ávila Villegas, ha invertido en equipamiento, mantenimiento y adecuación de planteles. De esta cantidad, cerca de 10 millones se destinan para la región Ixtapan de la Sal. Fue en el marco del evento que dotarán con poco más de 2 millones de pesos a 69 instituciones. El día de hoy, como bien lo decía el señor presidente municipal, se entregan 2.259.952 pesos, beneficiando a cerca de 70 instituciones educativas. Lo anterior da cuenta del empeño y determinación que nuestro gobernador tiene para garantizar las condiciones del educando y del educador, así como de la resolución de incrementar el índice de la calidad educativa. 69 paquetes para igual número de aulas de escuelas del distrito, que incluyen 40 mesabancos, escritorio, silla y pintarrón, así como tinacos y materiales. Fueron las herramientas que el CIEM otorgara para más de 3.000 estudiantes. CIEM otorgara para más de 3.000 estudiantes.